Somos el Cuk Grimaldi y el Lau Chaluquetti. Bienvenidos a esta fantástica experiencia que llamamos Left Over Battles. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Left Over Battles. Qué pronunciación que tengo en inglés increíble. Este programa me junto a mi hermano, mi amigo, no tan amigo cada tanto, el Lau Chaluquetti vamos a estar agarrando las obras y transformándolas en fantasía. Hoy toca papas fritas. Naucha, ¿te sobran papas fritas? A mí me han sobrado muchas papas fritas, claramente lo sé, le son hamburguesas a todos y te sobran papas fritas. Voy a hacer yo una pizza, vamos a ponerle pizza, no es pizza, pero vamos a hacer una base con las papas fritas y después sí ingredientes similares a una pizza tradicional. Vamos a arrancar formando la base de esta pizza, ¿sí? Tenemos un molde con manteca engrasado, con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de aceite el que vos tengas y vamos a disponer todo papas fritas por todos lados y después las vamos a aplastar. Vamos a generar como una base de tarta. ¿Sabés que hay lo que no entiendo? No puedo evitar venir a molestar. El pibe viene y dice, voy a hacer una pizza, pero no es una pizza. ¿Qué, boludo? Es divertido ponerle nombres a las cosas para que la gente diga, este pibe es un verdadero... Salami, ¿no? Claro, eso mismo. A lo que tenés ahí. Entonces lo que vamos a hacer es ir formando base, base, base y después vamos a aplastar todo esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a llevar horno bien fuerte, 200 grados, más o menos 20 minutos. De esa manera va a quedar la base formada y bien crocante. ¿Crees que mientras voy aplastando arrancás vos con esas piladas que seguramente vas a hacer? No quiero, pero igual, Juancito, venite para acá que yo te voy a comentar lo que voy a estar haciendo en el día de la fecha porque esto es una competencia y acá hay solo un ganador y ustedes lo eligen. No quiero, pero igual, Juancito, veníte para acá que yo te voy a comentar lo que voy a estar haciendo en el día de la fecha porque esto es una competencia y acá hay solo un ganador y ustedes lo eligen. No quiero, pero en los comentarios tienes que elegir o al huevo de cookie o a la gran receta que voy a hacer. Voy a hacer una sarteniada de papas. Esas papas que te sobran. Lo que vamos a hacer es un buen revueltito así con un poquito de pollo, con una salsita picante, con un guacamole. Vamos a dejar la base de papa frita, vamos a gratinar todo en el horno y va a quedar de rechupete. Como si fuese así, ¿cómo le decimos? Como unos nachitos abajo, menos unos nachos, reemplazamos con unas papas, ¿no? Si estuviéramos en México es una botana del demonio. Exactamente. Una rica. Una rica botanita. Vamos a arrancar. Tenemos sartencita caliente, vamos a meterle un poquitito de oliva y vamos a comenzar dorando. Estas son supremitas que cortamos, bien finitas. ¿Para qué? Para que mantengan la humedad, para que se hagan bien rapidito. Lo que yo les recomiendo es, cuando ustedes meten el pollo, no lo muevan tanto, déjenlo tranquilo, déjenlo en paz por un ratito. No le metan sal tampoco, ¿por qué? Porque queremos que se dore. Si nosotros le metemos sal al principio, ya va a empezar a lograr mucho líquido, va a empezar a transpirar y eso va a hacer que toda la sartén está llena de líquido y no va a terminar dorando, que es lo que buscamos. Entonces lo dejamos ahí, separamos las presitas así un poquitito. ¿Vos cómo venís? Estoy aplastando y quise hacerlo con un pizapuré, pero lo voy a hacer con un vaso, para poder darle un poquito más fuerte y poder formar algo un poquito más cerrado. Espérate un ratito, así que si querés, andate a dormir una siesta y yo estoy bueno. Vamos a tomar una cervecita. Tengo que, tendrían que estar calientes las papas. Ahora que no te cuentan, les voy a dar un microondazo. Tengo que, tendrían que estar calientes las papas. Pancetas, miren, toda, toda la grasa que largó. Escuché una cosa, ¿qué vas a hacer con tu receta cuando no haya panceta en el mundo? Vas a, retirate, ¿no? ¿Qué querés? No, le pones manteca. Retirate, retirate. Le pones manteca, le pones otro tipo de materia grasa. Ya vas a encontrar algo. No, ¿sabés por qué le ponemos tanta materia grasa a esto? Por un tema que le vamos a meter mucho picante. Que quede jugoso. Entonces es clave, y también, pero es clave con el picante que le vamos a meter, que compense un poquitito, ¿viste? Vos decís que cuando va cayendo el picor, con la grasa se va quedando pegado a las paredes del paradar y de baja la intensidad. Por eso dicen. Agregamos un poquitito de cebolla picada. No le pusimos nada, nada de aceite. Todo el aceite de oliva que habíamos puesto al principio para el pollo, lo chupó el pollo. Quedó así bien doradito. La sartén limpia y ahí es donde agregamos el tocino. Y nuestra cebollita. Vamos a agregarle solo un poquitito de sal, pero una pizca nada más. Un poco de pimienta y si, Cook, ¿me pasás el ajo, por favor? ¿Sabés qué? Igual me voy a ir porque, tipo, no quiero estar ayudándole. ¿Esto sabés lo que significa? Que la gente me va a botar a mí, porque vos sabés también que te venís con el ganador, ¿o no? Ya va dorando la cebollita. Vamos con el pollito. Con esto, con este líquido, con esta materia de grasa, terminar la cocción del pollo. Y luego lo vamos a retirar. Después lo que vamos a hacer es agarrar una fuente de agua para horno. Le vamos a meter las papas que tenemos acá. No se las mostré, pero estas papas fritas que no sobraron. Le vamos a meter el pollo queso muzarella hermoso. Y al final, un queso semiduro. Puede ser parmesano, regionito, el que tengan en sus casas. Vamos al horno, horno fuerte, a gratinar, a calentar nuevamente estas papas. Y luego lo retiramos. Vamos a hacer una salsa roja picante y un guacamole. Tenemos la base ya bastante lista. Acá me parece que es jugar con los ingredientes que a vos te gusten. Como te dije antes, no le puse parmesano al final. No pasa nada porque ahora le voy a alegar absolutamente todo. Tengo salsa de tomate. Bien como una pizza tradicional. Acá la que vos quieras, una que tengas a tu alcance. Salta triturada, vas a formar la base. La idea de esto después es cortarlo en cuadraditos y que cada uno se agarre como una buena tajada. Ahora, elijan cualquier queso que les guste. Pueden usar pate gras, gouda, regionito, todo. Yo voy a tener provolone, que este queso a mí me encanta y me vuelve loco. Una buena capa de provolone. Pueden hacerlo en la cantidad de capas que se les ocurra esto. Pero yo voy a hacerlo en dos capas, creo que voy a andar bien. Tengo morrón asado, pimiento asado. Esto ya sabes cómo los haces. Los metés directamente en la hornalla. Le vas quemando toda la piel. Nunca los hicimos a eso, ¿no? Nunca los hicimos. Si ves cualquier capítulo de otra cosa que estemos nosotros, lo hicimos en cada... Igual que el ajo. Pero la pata de ajo tiene más... Y deja tu pimentón. Eso mismo. Y después le quitás toda la piel y le sacás las semillas y tenés un morrón ahumado, rico, asado, tremendo. Le agregamos el pimiento. Le vamos a meter muzarella. ¿Qué tengo acá? Cebollitas caramelizadas. ¿Eso es una pizza? Esto es como una pizza, exactamente, tíbe. ¿Y vos la vas a desmoldar entonces? No la voy a desmoldar, la vamos a comer acá de la sartén. Vos no vas a comer de la sartén, yo también voy a comer de la fuente. ¿Qué te pasa, pibito? ¿Qué tengo acá? Ajo frito, ¿sí? Bien picado, sartén con oliva, buena cantidad de aceite y le das. Y después lo sacás con una espumadera, te queda este crocante hermoso. Capa de parmesano o de sardo, el que esté a tu alcance. Una capita más de morrón, de pimiento. Un poquito, un poquito de este salami, pepperoni o como vos quieras llamarlo, pero esto para hacerlo un poco más gringo. Y yo ya prácticamente estoy listo para irme al horno. ¿Te falta mucho a vos? ¿Yo me voy a dormir? Yo también estoy para ir al horno a la visita, pero te estoy esperando vos. ¿Ah, en serio? Bueno, te quiero ver ahora. Así como estás, horno 200 grados fuerte, en 10 minutos lo tenés listo para comer. ¡Ay, qué fea que está la de arriba! Se ve re fea. Bueno, ya tenemos todo listo. Solamente a modo de darle una cosita más. A mí el ajo frito, hermano, ya sabés lo que me pasa con el ajo frito. Ya me conocés. Yo le digo, la verdad, se ve de lujo. Se ve muy bueno. Es más rápido. La verdad, yo tengo que decir esto. Lo voy a decir ya antes de terminar este capítulo. Vos preparaste muchas más cosas. Sí. Están muy lindas, están muy completas. Esta es una giladita, ¿eh? Sí, vamos a ver hoy. Cinco minutos estamos. Ya te estás atajando porque sabés que vas a perder. Es así. Usted es por mí. Tengo hijos que alimentar. Esta es lo ideal, dejarla reposar un poquito, cinco minutos. La vas a poder desmoldar en un segundo. Vamos con el ajo. El aroma que tiene esto es increíble. ¿Cómo la vamos a terminar? Yo estoy preparando dos salsas. La primera, un estilo de guacamole. Salí, comón. Estoy enseñando a la gente. Además, hicimos una salsa roja. Quemamos ahí en una plancha tomate, rocoto y dos dientes de ajo. Lo licuamos todo con un poquito de sal, pimienta y agua. Se resta nada más. Nos quedó una salsita roja hermosa. Lo que vamos a hacer ahora es... ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Esto es un quilombo. ¿Qué quilombo? Acá se cierra el quilombo, papá. Vamos con la salsita roja. Y siempre recuerden, gente, si les gustó lo que estamos haciendo, métanle un me gusta al video. Y también dejen su comentario para ver quién ganó. Yo siento que tu lápida en el lecho de muerte no va a decir una gran frase tuya. Va a decir eso. Si te gustó, compartilo. Dale like al video, ¿no? Tenemos las dos recetas terminadas. Te doy una cosa, perdón, te corto. Esta, tupper, la casa, papá. La llevo de Wang. Olvidate. Esa aguanta, esa aguanta. Bueno, Kuki. Hermoso, hermano. Ya enfrío un poquitito. Fíjate que si vos la querés desmoldar, se desmolda, ¿no? Está toda en la hinchadita, pegadita. ¡Bien! Cortame un triangulito de pizza, ¿verdad? Igual agarrémosla, tipo, vamos sirviendo, porque esto por ahí también está bueno dejarlo reposar un poquito. Sí. O sea, mirá, fíjate que como está calentita, le vamos a poner un triangulín y acá. A ver, con el tenedor. Yo le voy a dar de acá, vale, si fuera una tapa. Hermoso. Joder, el moroncito está muy rico. Una psicodelia de Italia, una psicodelia de México. Somos así, pibitos. La verdad que me gustó, guacho. A mí también me va a gustar el pulso. Esto más que una competencia es saber quién come más rico y comemos rico los dos. Y ganamos los dos, pibes. Pero voten por mí. Pero voten por mí. Yo ya gané. Rica. Rica. Está muy rica la salsa de fechibos. Las papitas abajo le suman... Un croquet. Un croquet. Amigos, disfruten. Cocinen con las sobras, no tiren nada. Por favor. Salgo que esté pasadito. Por favor. Y morfen, que es lo más importante. Eso, vivir la vida, viejito, que es una sola y se va a las chapas, loco. No, 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 no.